El ingeniero está al lado, si lo necesitas Uh, estamos al revés Uno fue Panzer Elite, ¿no? Si, buen parque B420 y la otra sale 240 Hay que ir a los costados, a los puntos de combustible, eso es lo que tenemos que intentar tomar Ahí estoy ¿Estos puntos que hacen? ¿Son para reparar los tanques? Para reparar y en una estación de reparación automática para vehículos ¿Qué? 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 ¿El tenés vos? Me parece que no estás en tu apertura ahí, viejo No, no, estaba arriba No, está el viejecito de mi amor ¿Qué es eso? Ah, le tengo que comprar la playa ¿Qué? No, 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 no No hay nada Se tiene mamadera, se están entregando la instantería ¿Qué? Pero viene Sniper now available for duty 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 Sniper now is in place Sniper now available for duty Sniper now available for duty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí había alguien? Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los cinturales, ¡regiando! ¡No! ¡Una fuma febrera! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora podemos emplear técnicas de escorchido de tierra para proteger nuestra terapia. Atacando! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Gracias! ¡Es un buen lugar para un T-70! ¡Alguien! 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 ¡We are suffering vehicle losses! ¡On our way! ¡Let us go, driver! ¡No orders acknowledged! ¡Stan! ¡Get in this truck! ¡In the fight! ¡I have the target! ¡Infantry! ¡Infantry! ¡Firing on Amiwa! ¡On the attack! ¡Ready! ¡Move now! ¡Alguien! ¡Be brave! ¡Infantry! ¡Move now! ¡Move now! ¡Leaving! ¡Halt in! ¡Move! 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 ¡Move now! ¡Move now! ¡Move now! ¡Again! ¡Move now! ¡Monseyna Duskova! ¡Move now! ¡Move now! ¡Vamos! Los mortos van a bombarar cualquier territorio que el enemigo intenta tomar de nosotros. ¿Te hicieron retirarte? ¿Cómo? ¿Te hicieron retirarte? Sí, vino mucha gente acá. Launching incendiary artillery barrage. Eh, eso no es una corta drive. No, no, no. Entonces, lo voy a tomar. ¡Cuidado! ¡Qué tal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!